Ese es el capítulo 13 sobre la búsqueda de valores para los parámetros de un modelo utilizando cuadrículas. Y empieza como diciendo que los modelos, o sea, ajustar un modelo puede ser muy costoso. Ya puede pasar mucho tiempo y también puede ser computacionalmente costoso. Entonces hay que basar como las decisiones utilizando un diseño para leer esto. Y entonces está haciendo su diseño, ¿no? Para entrar para ratito. Y entonces lo primero que habla el libro es... No recuerdo qué es esto. Así que podemos utilizar básicamente una rejilla o cuadrícula de valores predefinidos para los parámetros. Es decir, tener candidatos que puedan ser los valores finales y evaluar el rendimiento de cada uno para elegir como el mejor. Y para evaluar esto, pues, hacemos como el... Utilizando un modelo de remuestreo, como el clásico que conocemos. Entonces, por ejemplo, si hay BR muestres y C combinaciones de parámetros de ajuste, vamos a terminar ajustando B por C modelos. Y, bueno, esto se puede hacer en paralelo para reducir como el costo computacional. Y este nada más es como lo mismo, ¿no? Para cada parámetro vamos a hacer como cada iteración para cada valor en la cuadrilla. Este, calcular el performance y determinar cuál es el mejor. Y, bueno, el paquete Tune tiene funciones para tunear o para ajustar los modelos. Entonces, se utilizan como... Hay dos estrategias principales. Que una es la cuadrícula, donde todos los modelos de valores candidatos se conocen a priori. Este, y elegimos el mejor de estos valores. Y otro modelo o método es la búsqueda iterativa, donde en cada iteración encuentra valores nuevos para probar. Este, ajá, como tienen sus desventajas y desventajas, pero el capítulo se centra en la búsqueda utilizando cuadrícula. Y parece que, sí, en un capítulo, no, en el 14, se habla sobre los métodos iterativos. Pero este es sobre el método de cuadrícula. Y, ¿qué más? Bueno, ¿qué necesitamos para hacer una búsqueda en cuadrícula? El conjunto de valores de candidatos a evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar el rendimiento del modelo? ¿Cómo queremos que sea el remuestreo? Y, sí, ya hemos hablado en los anteriores, ¿no? Como las métricas para medir el performance de un modelo. Y sobre los esquemas de remuestreo para los modelos. Entonces, ahora vamos a hablar particularmente de la cuadrícula. Hay dos tipos de cuadrícula, que son las regulares y las no regulares. Este, está como un poco sencillo. Las regulares están como, son valores igualmente espaciados. Mientras que los no regulares solo se enfocan en cubrir el espacio total, pero no necesariamente están igualmente espaciados. Y, bueno, antes de ver, como con más detalle, este, más. Ah, sí, bueno, el libro utiliza, el probar como el grid, la cuadrícula, utilizando, o, utilizando un modelo de perceptron multicapa, también conocido como neuronal artificial de una sola capa. Y los, para este modelo, los parámetros de, que se pueden tunear o ajustar, son el número de unidades ocultas, el número de épocas o reacciones de ajuste en el entrenamiento del modelo, y la cantidad de penalización por caída de peso. Bueno, no sé qué es eso, pero bueno, esos son los valores que se pueden ajustar. Este, y luego, eh, ajá, entonces hacemos como nuestro modelo utilizando Farsnip de forma clásica. Por ejemplo, aquí le decimos que queremos hacer este modelo de red neuronal artificial de una sola capa. Y que los, este, los parámetros de ajuste, no le, no le damos un, no le damos valores predeterminados, sino le decimos que, que pruebe valores. Este, le ajustamos como el paquete y el modelo, que es clasificación. Ah, entonces. ¿Qué más? Sí, de, de esto, por ejemplo, si ya, este, ajá, elegimos un modelo y vemos los parámetros que se pueden ajustar. O sea, solamente utilizamos nuestro objeto de, este es, es decir, no, es Farsnip, que ponemos nuestro modelo y esta función que es extract parameter set dials, la corremos, por ejemplo, y nos dice de, de, particularmente para ese modelo, qué parámetros son susceptibles a ser tuneados o ajustados, y nos da como lo que, lo que ya vimos, ¿no? Como el número de unidades ocultas, la penalización y las épocas. Eso lo podemos correr con cualquier, este, modelo y nos va a decir, bueno, los detalles de models y nos va a decir qué parámetros pueden ser para tuning. Y, entonces, si ya vemos como cada uno en particular, por ejemplo, nos dice que las unidades ocultas, el, el rango está entre el 1 y el 10, porque cada uno ya tiene valores predeterminados. Para, para todos los modelos que están en, en tidy models, ya tienen valores predeterminados. Entonces, por ejemplo, para la penalización, nos dice cuáles son el, el rango de valores predeterminados. Entonces, ajá, sí, podemos observar utilizando esta, esta función, cuáles son los parámetros que podemos ajustar y los valores, este, predefinidos. Ajá, esta función imprime sus rangos predeterminados y, sí, los podemos utilizar para demostrar confundieron en las cuadrículas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, como algunas notas sobre las cuadrículas. Sí, vamos a utilizar estos valores para hacer los ejemplos de, de las cuadrículas. Pero antes, algunas notas sobre, o algunas cosas relevantes sobre las cuadrículas. Es que el número de valores no tiene que ser el mismo por parámetro. Es decir, por ejemplo, para las unidades ocultas puedes probar 20 valores, mientras que para la penalización puedes probar 50. Entonces, no, no tiene que ser el mismo por parámetro. Este, los valores pueden ser regulares o de una escala transformada. Por ejemplo, log 10 para la penalización. Se pueden combinar parámetros cuantitativos y cualitativos. ¿Qué más? A medida que aumenta el número de parámetros, aumenta el costo computacional. Ajá, y dice que esto es cierto para muchos modelos, pero no para todos. Hay modelos que, este, su tiempo de sintonización disminuye con una cuadrícula regular. Entonces, que, pues, no, hay que ver eso, ¿no? Y una ventaja de usar una cuadrícula regular es que entiendes más las relaciones y los patrones y puedes examinar, este, cada parámetro con cada valores como por separado con poca confusión. Este, pero puede ser un poco malo cuando el rendimiento está como estancado en un rango de uno o más parámetros. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo crear una, este, una cuadrícula o una rejilla. La función crossing permite, como, crear o ajustar, sí, crear o modificar los valores predefinidos de, de, valores predefinidos de algunos parámetros. Por ejemplo, aquí le podemos decir que queremos que las unidades ocultas haga, este, sean del uno a tres, la penalización, este, le damos un rango de valores y lo crea, ¿no? Y entonces ya no estamos utilizando los valores predeterminados, sino, este, lo estamos ajustando. Pero, pero justo nos dice que, bueno, esto no es usualmente lo común, lo más, este, usual y recomendable es, este, o, o más sencillo también es utilizar esta función que es, eh, grid regular. Y, ¿qué le damos aquí? Ah, sí, le damos nuestros parámetros. Ajá, le damos nuestros parámetros para que cree una, este, rejilla regular y le decimos que cuántos, eh, niveles o cuántos valores queremos. Y nos crea, como, esta, nuestra, nuestra rejilla utilizando solamente dos, dos valores. Por ejemplo, aquí usa uno y diez, se utiliza solo dos valores. Este, el argumento levels es el número de niveles por, eh, por parámetro a crear. Y, ¿qué más? Ah, sí, también se puede crear, eh, como les decía, también se puede ajustar el número de, este, niveles por cada parámetro. Por ejemplo, le puedes decir tres para hide, para unidades ocultas, dos para la penalización y dos para los periodos. Eh, ajá, como hay técnicas también para que crean cuadrículas regulares, pero que no utilizan todos los valores, este, predeterminados. Pero, bueno, dice que más información más adelante. Este, este, ¿qué más? Ah, bueno, también hay, como, métodos para crear rejillas irregulares. Eh, hay, como, dos principales, las que crean cuadrículas aleatorias. Eh, sí, como puntos aleatorios que cubren, este, el espacio. Que, por ejemplo, el espacio ya podría estar en una, en una escala diferente. O, otro, ajá, otro método que es los diseños de relleno del espacio. Y que se basan en principios de diseño experimentales estadístico. E intentan mantener los valores alejados entre sí. Pero también abarcar todo el espacio. Entonces, el primero es solamente, como, crear valores aleatorios que cubran, en todo el espacio. Y eso se hace utilizando la función, este, grid random, por ejemplo. Tenemos nuestros parámetros. Y creamos el grid como azaroso. Y lo graficamos. Ah, bueno, pero dice, ajá, que una desventaja de las cuadrículas aleatorias es que, incluso cuando, eh, los, con valores pequeños, este, con 20 candidatos, por ejemplo, puede crear, este, puntos sobre el apado, como overlaps. Y entonces, aquí pone un ejemplo. Por ejemplo, le dices, como, el tamaño del grid que sea 20. Y, este, crea, ajá, podemos ver que hay, como, varios lugares donde hay overlaps en el grid. Entonces, para evitar eso, existen otros métodos que son, como, diseños de relleno del espacio. Que, este, hay, hay varios de ellos, son ligeramente diferentes, pero la idea es cubrir todo el espacio, pero con la menor posibilidad de, este, overlap. Por ejemplo, los más comunes son hipercubos latinos, los diseños de máxima entropía y los de máxima proyección. Eh, suelen ser muy efectivos y aumentan drásticamente la posibilidad de encontrar buenos resultados. Este, para esto, utilizamos, se utiliza el paquete Dials y contiene las funciones hipercubo latino y máxima entropía. Entonces, ajá, igual que con grid random, las entradas principales son el número de combinaciones del parámetro y un objeto, este, este, parámetro. Sí, sí, entonces, en vez de ponerle como grid random, le ponemos, por ejemplo, grid latín hipercube y le decimos como el, el tamaño. No estoy tan seguro que es origen. Y vemos la, el grid que, que nos crea utilizando esta, esta función, utilizando el mismo número de candidatos y vemos que, este, los puntos ya, o la cantidad de overlap es, eh, mucho menor que utilizando un, un grid azaroso. Entonces, es como mucho más recomendable utilizar estos que los, los, los grid, este, azarosos. Y bueno, hay, por ejemplo, los, otro modelo que es de máxima entropía, que también, este, como las finalidades es, es la misma. Tratar de, en general, como cubrir todo el espacio, pero el menor, eh, overlap. Y, además. Sí, y ya, bueno, una vez que creamos nuestra rejilla, el, el consiguiente paso es, evaluar nuestros, eh, valores, o nuestra rejilla, para elegir la mejor combinación de parámetros de ajuste. Sí, sí, bueno, que puedes elegir como mejor combinación de parámetros, el que te dé mejor, eh, performance, dependiendo, dependiendo de la métrica que, que utilizas, o también, por ejemplo, puedes cerrar o priorizar la elección hacia otros aspectos, como la simplicidad, y que eso también está bien. Entonces, este, que, para evaluar la rejilla, es, es, como un proceso muy similar a lo que hicimos con PIT, resamples, con, del paquete TUNE. Sí, y bueno, aquí, eh, da también un ejemplo, utilizando un, unos datos, este, de microscopio automático, para la investigación del cáncer, los datos son, mediciones de imágenes, en células de cáncer de mano a mano. Eh, estos predictores representan características de forma e intensidad de diferentes partes de la célula. Existe un alto grado de correlación entre los predictores, eh, individualmente, muchos predictores tienen distribuciones riesgadas. Cada célula pertenece a una clase, y dado que esta es una prueba de laboratorio automatizada, la atención está más hacia la predicción que hacia, hacia la inferencia. Eh, ¿qué más? Ah, bueno, entonces, este es el ejemplo que, que utiliza, y tenemos como los datos, este, este, los, los, los llamamos. Ah, estos son nuestros datos, solo hay dos clases para, para las, las células, este, quitamos una que no nos sirve, y dadas las dimensiones para, podemos, este, calcular, la, 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 métricas de rendimiento mediante una validación cruzada de 10 veces. Pero aquí les falta un argumento, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo ves bien? Aquí, eh, le dices, ¿cuántas veces quieres, o cuántos b-falls, eh, quieres, como correr en los, o con cuántos b-falls quieres evaluar tu, tu, tus, eh, parámetros? Y lo siguiente es, ya hacer un modelo como, ya como lo conocemos, utilizamos una receta, y que hay varios pasos, por, por ejemplo, para disminuir la correlación entre variables, este, primero hay que, eh, transformarlo por, eh, extraer los puntajes de, 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 de PCA, aquí, y después volver a normalizar, o sea, como dice, como el, el preprocesamiento de nuestros datos, este, y con esta receta, eh, la agregamos a nuestro modelo que creamos, no, no hemos creado el modelo, ml, ml, ¿Es el que creamos, o no? ¿Tiene por qué lado? Ah, sí, aquí está nuestro, este es nuestro modelo. Y entonces, este, ya que, ya teniendo nuestra receta, con nuestro preprocesamiento, podemos crear nuestro flujo de trabajo, agregamos el modelo, y agregamos nuestra receta, y ya tenemos nuestro flujo de trabajo. Este, entonces, de nuestro flujo de trabajo, o workflow, le decimos que extraiga los parámetros que se pueden, eh, tunear, ¿No? Como si le hubiéramos puesto un modelo más sencillo, como el de vecinos más cercanos, o nos diría que lo que se tiene que ajustar es el número K, o el número de vecinos. Por ejemplo, pero aquí nos dice lo mismo, ¿No? Que lo que tenemos que, eh, ajustar es, eh, lo que se va a, 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 si ajustar, es las unidades ocultas, la penalidad y las épocas. Entonces, este, le podemos dar, como actualizar, como update, eh, algunos de estos parámetros. Manualmente, o podemos utilizar la función, eh, tune grid. Ajá, y le decimos cuántos faults queremos que, eh, con cuántos faults queremos que lo, lo evalúe. Ah, para el grid le, le damos nuestros, eh, parámetros, y le decimos que cree una, eh, que los, que cree una, eh, rejilla regular de tres niveles. Y con qué métrica queremos que los evalúe con una curva R o C. Este es donde le vamos a, este es como la parte del, la parte donde le vamos a decir que queremos, este, que, que los parámetros que son susceptibles de, de ajustarse, que son estos, los aviando antes. Este, los evalué con una, este, rejilla regular, utilizando el número de faults que le, le, le dimos antes. Y los evalué a través de una, de la métrica de la curva R o C. Y ya. Debe ser rápido. Porque eran bien. Bueno, no sé, hace un, se está rompiendo. Bueno. Pero, ajá, una vez que, que corre nuestro, nuestro modelo con cada, con cada uno de los valores de la rejilla y con cada uno de los faults, este, podemos utilizar esta función que se llama autoplot para graficar los, los resultados. Este, de hecho, esto se puede graficar. Ah, está ocupado. Este, esto se puede graficar. No necesitas como darle escala ni nada. Este es solo para que se vea, bonito, pero es genial esta función de, de autoplot. Este, porque, como que grafica la, eh, el performance de cada combinación. Y entonces, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que, eh, la cantidad de penalización o de regularización parece ser como que lo que más afecta el, el, el gris, ¿no? Entonces, como que el morado es, es mejor, este, el número de épocas parece no tener un efecto muy pronunciado y el número de unidades ocultas parece ser más importante cuando la regularización es baja y perjudica el rendimiento. Entonces, entonces, este con el autoplot ya te puede decir como que, que valores de, de tuning son los más, los mejores. Ah, ajá, hay, hay algunas que son mejores o, o peores, y para saber cuáles son las mejores, hay, existe una función que se llama show best, y le das tu, tu objeto otra vez en el que probaste, y ya te dice, este, cuáles son, eh, las, ajá, las mejores combinaciones de parámetros que, que tienes. Entonces, el libro dice que con más de nuestros resultados puede tener sentido realizar otra ejecución, pero expandiendo los niveles, este, de penalización. Y, en este caso, de nuevo le vamos a dar, el, nuestro workflow, el, el parámetro, la función de, este, tune read, los polls con los que queremos evaluar, pero esta vez, le vamos a decir, que, haga un gris, un señor de máxima entropía con 20 valores candidatos, pero aquí me surgió la duda, o sea, así está en el libro, pero, no sé por qué, cómo le, le asignan que es máxima entropía con, comente valores candidatos, no, no, Valor en. Ah, por ejemplo, aquí sí le dice como grid regular, pero aquí, solo le dice grid, pero según yo, le faltaría otro argumento, que sería, este, el de, el fin de arriba, si no lo proponía, para crear es, las, este, como grid latín, y, el libro no lo tiene, máxima entropía, pienso yo, el libro no lo tiene, o sea, según yo, para que pueda ser uno de máxima entropía, como es el libro, le tendrías que dar ese argumento, me tendrías que dar ese argumento, y, ¿será que tiene, una función, por defecto, que cuando le dice un, un entero, por defecto usa, o tiene algún comportamiento, por defecto, y es así, pones, tune grid, bueno, consignar pregunta, en la consola, ¿te dé más información? ¿No tiene, no? Sí. Sí. Ajá. Sí, pero está bien. Sí. Sí. Sí, porque el ejemplo de arriba está exactamente igual, solo que sí dice grid regular, ¿verdad? Sí. No cambian nada. Aprendí, dice Aditaprend o Positiv Integral, sí. Bien. Sí, dice que cuando un entero denota el número de parámetros candidatos para ser creados automáticamente que ¿qué es? Sí, ¿no? Como lo que hace de... Creo que es o tú le das las combinaciones en un DataFrame o tú le dices cuántas combinaciones quieres o como un número y lo... Ah, claro, claro. Sí, ¿no? Porque aquí le dimos las combinaciones. Y aquí le damos como solamente el número de candidatos. Pero, bueno, lo que no entiendo es por qué o sea, ¿por qué creería un grid de máxima entropía? ¿Será que es como el... la cosa por el post? Pienso que puede ser porque es como el... que es... el... predeterminado. Puede ser. Porque... Sí. Al menos... Es lo que yo pensaría si no lo indiques específicamente. Tiene sentido porque como que el libro enfatiza que es mucho mejor una... las... estos grits como de cubrir... para cubrir el espacio que las de regulares. Pero bueno... Porque en una parte del texto se lo dice como... Ajá, como que los ejemplos de ese diseño son los que dijiste hace ratito. El de Latin y por Cubes. Diseños de máxima entropía. Diseños de máxima proyección y otros. Y ya. Ajá. Pero no dice que sea el default pero capaz que sí. Porque cuando usa el Latin y por Cubes sí... ahí sí lo pone, ¿no? Sí dice grid latín. Sí. Sí, pero no me acuerdo si dice algo de... Ah, no. Sí, sí dice. The default design used by the tune package is the maximum entropy design. Ah, perfecto. Ahí arribita del 13.2. Ah, perfecto. Ahí, ahí. Bueno, entonces ya. Lo suelto. Misterio, lo suelto. Ajá, y luego también como otra vez utilizas como autoplot para ver los resultados de este y según esto te debe dar esta gráfica que aparece en el libro que es como el rendimiento del modelo y los valores que se aprobaron para cada este para cada parámetro y entonces dice que el parámetro de penalización puede dar como mejor resultado este puede dar mejor rendimiento a cantidades más pequeñas este a cantidades más pequeñas y que esto es contrario a los resultados de una cuadrícula regular este dice que dado que cada punto de cada panel se comparte con los otros el parámetros las tendencias se pueden ver aquí a punto de encargar bueno eso tampoco lo entiendo a ver veamos el libro lo entiendo lo entiendo No lo sé. Ustedes le cachan porque es mejor como... No, bueno, no está diciendo que uno sea mejor que el otro. Porque después lo que dice como que puedes mostrar cuál es el mejor cuando utilizas otro tipo de grid, ¿no? Y te da... este... igual te vuelve a dar cuál es la mejor combinación de parámetros. Pero no, no entiendo bien esto. No sé. Bueno, lo voy a volver a leer. Si le cacho, le digo. Sí, no, porque yo también lo estaba leyendo otra vez. Y bueno, una vez que ya tienes como... Ajá, puedes utilizar como de esta función. Una vez que ya ajustaste este... Sí, ya probaste tus valores. Y... Hiciste el autoplot, por ejemplo, para ver si... Requerías como ajustar los valores predeterminados o no. O ajustar el tipo de grid. Eh... Pues... Utilice esta función. La de... este... Mostrar el mejor. Y... Con esto... Puedes ya finalizar este... Tu modelo. Y hay dos formas de final... De terminar tu modelo. Uno es escoger manualmente tus parámetros. O utilizar esta función que es... Select best. Que... Eh... Aquí le damos como el del... La... La... El grid regular. Eh... Y nos dice cuál es el... El mejor... Este... La mejor combinación. La... Ajá. Los mejores parámetros. Los mejores valores para los parámetros. Utilizando esta métrica. Y entonces... Eh... Lo que podemos hacer a continuación es hacer un Teeble. Diciéndole... Eh... Dándole estos... Este... Parámetros. Y... Lo agregamos a nuestro... Workflow. Esta vez utilizamos esta función que... También... Ya habíamos visto. Que... Este... Damos... Eh... Ajá. La de finalize workflow. Y... Listo. Este... ¿Qué más? Ah... Ajá. Y una vez como... Ya con esto está ajustado... El... El modelo. Podemos... Ajust... Utilizarlo para... Este... Evaluar todo el conjunto de entrenamiento. O hacer... Eh... Predicciones. Y... Ya. Básicamente... Voy hasta ahí. Nos falta un poco. Falta herramientas para crear especificaciones de ajuste, pero... Puedo... 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 Puedo...